¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Random Game. Bueno, a todos ustedes les quiero dar las gracias por sus comentarios y sus suscriptores. Bueno, vamos a jugar un recocido. Digo recocido porque este juego ya tiene bastante tiempo. La verdad es que nunca he jugado juegos de terror y nunca me han llamado mucho la atención. Bueno, de esto hay un montón. Bueno, el que están viendo a continuación, bueno, muchos ya lo conocen. Algunos otros quizás no. Es por eso que he decidido jugar este juego que es Slender, las 8 páginas. Ya, vamos. Este juego está totalmente con... Es como fue el beta de Slender de Arribal. Así que... Vamos a comenzar a jugar. Ya, vamos a conocer a Slender. Básicamente hay que encontrar 8 páginas dispersas en un bosque muy oscuro. Bueno. No lo estoy jugando precisamente de noche. O sea, aquí está de noche, pero yo lo prefiero jugar en el día, ya que no quiero... No quiero cagarme de miedo. Ya. Ya. Ahí está la linterna. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, ¿qué puedo decirles? Bueno, no tengo... Estoy en pleno proceso de... De generar nuevo contenido. Bueno, esta es la temporada número 2... O sea, temporada 2015. Bueno. Estoy próximo a salir pronto a mis vacaciones, ya. Aquí hay algo. ¡Oh, qué suerte! Vaya, sí, encontré una página. ¡Follows! Muy bien, tenemos la primera página. Y... Ya empieza el suspenso. Ahí empieza el suspenso. Esto ya no me está gustando. Bueno, este es mi primer juego de terror, así que... Como muchos otros videos que he visto de Slender, ya. Que he encontrado bastante divertido. ¡Uy! Que hay ahí, una reja, sí. La verdad es que lo... Tengo... Tengo la sensación de que muy pronto me toparé con Slender. Aquí hay un gran árbol. Vamos a ver si encontramos una página. ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué fue eso? No. ¡Uy! No hay nada aquí. No sé a dónde cresta voy. Si duro poco... ¿Duraré mucho? ¿O duraré poco? La verdad es que ya me está dando miedo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡What! ¡What! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Estaba ahí! ¡Me miró! ¡Volví al árbol! ¡Oh! ¡Voy! Apago la luz mejor. Creo que la linterna tiene... Tiene... Tiene batería... Muy limitada. ¡Ay! Ya no sé a dónde ir. Estoy totalmente perdido. Ojalá encontrar algo. Para atrás. He visto mucho que... No mirar hacia atrás. No sé si estoy dando vueltas en círculos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uff! ¡Uff! ¡Otra vez volví al árbol! ¡Fuck! Sé que lo tengo atrás mío. Lo tengo atrás mío. Está atrás mío. No debo mirar hacia atrás. ¡No debo mirar hacia atrás! ¡No debo mirar hacia atrás! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No mires hacia atrás! ¡No mires hacia atrás! No, 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 no hay salida Debo correr, debo correr, debo correr No veo nada No veo nada No veo nada Por Dios Solamente llevo una puta página ¿Dónde está la siguiente? ¡Ay! 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 ¡No! ¿Por qué volví a donde mismo? ¿Por qué, maldito árbol? Muy bien, es primera vez que juego esta guay juego ¿Y por qué se me ocurre hacer un video de esto? ¿Por qué? Vamos, 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 vamos Voy a apagar la luz, voy a apagar la luz Hay que economizar la batería Me late el corazón a mil por hora 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 ¿Por qué no veo nada? Veo puro árbol Poder, no más Y sigo, ¿verdad? ¡What the? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde? No sé a dónde crees que estoy corriendo No Ay, creo que se me está acabando la batería de esta weá No Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Atrás mío, atrás, atrás mío, atrás, atrás mío No No, no, what the hell Pero por qué No encuentro nada No encuentro nada Puro árbol Sé que está atrás mío Está atrás mío, está atrás mío, está atrás mío, está atrás mío Arrgh Maldición Ay, mira atrás, mira atrás, mira atrás, no, no, no Ay Qué mierda corron No sé dónde crees que estoy Ay Oh, señor ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez Otra vez, no, 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 otra vez, no Pero por qué Pero por qué Oh, la división, la batería se me está acabando Oh, no, 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 no Señor ¿Por qué? ¿Quién me manda a jugar estas cosas? Pero Weón, andamos perdidos que la mierda Weón No encuentro nada ¿Cómo puedo encontrar una página? Por lo menos no está No está cerca No, hoy Oh, oh Ay, señor Oh, weón Que terrorífico Oh, música maldita Aquí hay algo ¿Qué? ¿Qué es? Oh, una casa Oh, encontré una casa Por fin Oh, what? ¿Ah? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? no hay no hay no 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 hay nada que hay acá ay dios mio dios mio dios mio dios mio no no hay nada quiero salir no quiero salir quiero salir donde hay salida quiero una salida quiero una salida no hay nada aquí no hay nada aquí no hay nada aquí la linterna se me está acabando la linterna cada vez veo menos no hay nada aquí afuera no hay nada no hay nada me estoy deprimiendo me estoy deprimiendo que pasa que pasa que pasa aquí creo que debo volver wean pero donde mierda no me atrevo a buscar en mas lugares wean oh linterna por favor linterna señor quien me manda a jugar esta wea oh 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 donde 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 oh no corre 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 mierda corre wean hoy hoy señor hoy hoy no no sé me doy por vencido no tengo nada o no no encuentro nada me he vuelto al bosque más que caminar y caminar he caminado más que kung fu wean ni siquiera he podido encontrar una página wean con suerte llevo una creo que voy a caminar a la suerte y que dios me ayude cheque existe nooo linterna porque me fallas ahora lo único que puedo iluminar es el piso mas allá no puedo ver nada no mas que trato y trato de enfocar algo no encuentro nada ahhh señor creo que llego la hora de decir adios señores ha sido un placer conocerlos sin antes tener que decirles que si quieren suscribirse haganlo inmediatamente para ver el desenlace de esto porque si no creo que voy a tener que entregarme a la suerte y he vuelto al árbol no esto no es el árbol esto es otra cosa si 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 es otra cosa pero no es la de nadie ooo otra página ooo milagro no 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 aaaiss fuck Oh, señor, Dios mío Casi tenía la segunda página Me cago a Slender Señor, bueno ¿Para qué jugar a otra? Si esto es así Solamente una sola vez Bueno, si quieren ver otro capítulo A lo mejor podría jugar El Slender Arribal Solamente tienen que pedirlo Y lo jugaré Solamente hacer una sola vez Y no creo que lo vuelva a jugar más Con esto que he esperado Bueno, gracias por ver este recocido Digo recocido Porque ya este juego se ha masificado Por N montón Muchos lo han jugado Hay muchos let's play Muchos jugadores que lo han hecho Que lo hacen muy bien O juegan mejor No sé Bueno, yo la verdad Me limito solamente a jugarlo De manera random Dar mi impresión Bueno, es un buen juego Nada más Terrorífico No lo recomiendo jugar de noche Yo lo, por suerte, lo estoy jugando de día Bueno Muchas gracias Nos vemos en un siguiente Video random Y Sin nada más tener que decirles ¡Chau! 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 ¡Chau!